Amigos, ¿cómo están? Eh, 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 ok, bueno A ver, me pasé, pero bueno, vamos a meter Vamos a enseñarles cómo Meterte a servidos vacíos, ¿verdad? Cómo conseguir unas barras de chocolate Que te van a estar apareciendo en la pantalla De Prison Life Bueno, tienes que tener este, esta aplicación Voy a hacer un video, aquí se llama La búsqueda, es a este Esto es un video que estoy mirando Bueno, te metes un video Servido vacío, que esté vacío, completamente vacío Y esperas Esperas que cargue Ya que he cargado, o sea Tienes que esperar que cargue Ok, ya que esperes O sea, tienes que meterte aquí Prisionero Y ahora, somos grupos Que pesan Eh, eh Vamos a entenderlo otra vez Bueno, ustedes tienen que salir como a las 3 Si es, si es mucha suerte O sea, alguien que A fuerza se parece que no la tenga ninguna vez Así que, no suena Tenemos que seguir intentando Para estar grabando la pantalla Ok, vamos a seguir Ahora lo metemos otra vez Oh, aquí hay más Miren, chequense Chequense esto Aquí tenemos Tenemos esto Lo tenemos Les dije Tenemos Y aquí, como que se está sorprendiendo Aquí tenemos las colas Esto es infinito creo O sea, esto es Esto lo habían quitado Como en 2016 Ya que había No sé, estaba bogeando mucho Aparecía todo el mapa Se lo había dado a otra persona creo Algo así dice Aquí tenemos las chips La... 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 Chips Ahí está haciendo... Tentando hacer el truco O sea, ese truco no te lo funciona Nada más te metes ahí Pero... O sea Y esto es infinito creo No, no es infinito ya Pero... Que... O sea Miren esto Esto que es increíble Esta O sea Es increíble Ya que, bueno Este truco es súper fácil O sea Porque no tienes que... O sea También hay otra manera Pero... Ahí se ocupan Robux O sea O sea Rentando lo que sería La... Un servidor Bit Y ahí ya te aparecen todo cada día O sea Eso sí ya Ya sabemos Pero... Pero bueno Esto además les decía Para... Para... Para que supieran e intentar hacer esto O sea Increíble Porque tienen muchos chocolates Y todo Vamos a tirarlos del piso O sea Los tiras y no aparecen Oh sí 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 Los puedo tirar Ok Vamos a regalárselos al mail Aquí tenemos el chocolate O sea Aquí por si quieres temer Aquí tenemos el chocolate Aquí por si quieres temer Hoy